Música Música No te metas, Diosicu, porque te voy a dar una pizza снada Oye, no te metas con un cucu, no te metas con un cucu, porque me quieres es tu mujer Si me pongo pantalones y me volteo de cara Y un zapato en los pirones como tú y los demás Si quieres puedes mirar, yo me a ti te doy la gana Pero si me hagas tocar, te daré una cancha y nada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame tú ¡Se escucha la luz de la cancha y nada! Cálmate, cálmate, que tú no eres loca Digo, me acabó, mi tirazo tiene ¡Cucu! 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 ¡Tan bello! ¡Cucu! 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 Y te toca por detrás, en el chat del corazón, y te quiero más y más y más y más y más. No te vayas con mi cucu, no te vayas con mi cucu, no sé si quieres tu mujer, aquí te lo traigo tú. Contame con tu pantalones, y me lo quiero en el chat, nunca vete a los pirones, como tú y los demás. No te vayas con mi cucu, no te vayas con mi cucu, no sé si quieres tu mujer, aquí te lo traigo tú.